Hola caneros, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video para el canal. Esta vez vamos a sacar la canción Candomer para José, una canción interpretada por el grupo Illappu. La versión de Illappu, así es que me la pidió mi amigo Eduardo Flores. Esta canción ya me la habían pedido hace bastante tiempo, pero Eduardo la volvió a pedir, así es que la vamos a estar subiendo. Aparte no es una canción compleja o difícil, así es que la vamos a sacar. Vamos con el tutorial. La canción parte en una nota, tiene dos quenas. La parte de Illappu la toca con una quena al principio y después se mete con la segunda quena y hace todo lo mismo. Ahora lo voy a explicar mejor con la quena. Esta es la primera quena, que es Fa en segunda octava. En segunda octava. Y jugamos con un La en tercera octava. Ojalá. Solo eso. Vamos de nuevo. Fa sostenido en segunda y La en tercera. Vamos a jalar un poco el volumen. Fa sostenido en segunda y La en tercera. Fa sostenido en segunda y La en tercera. Ahí hace un deslice entre... Fa sostenido en segunda y La en tercera. Ustedes, como ustedes quieran hacerlo. Después es Sol en tercera. El Sol yo lo marco aquí al ladito va a salir, como esta nota. Pero esta quena a mí también me permite hacer un Sol limpio, Si, con todos los agujeros abiertos. Sol en tercera. Y se juega con un Si en tercera octava. O así. ¿Seguro les suena con esta atrás? ¿Así? ¿O a mí me suena así? ¿Así? Ahora, Sol. Ahí metemos un Do sostenido. ¿Se no va? Con Do, Ol... Y Apu lo hace. Y termina con un Re. ¿Ya? Esa es la primera quena. Y la parte la hace solo. Todo eso que hice lo hace solo la primera quena. Y a la segunda vuelta, o sea, cuando lo hace de nuevo, lo repite todo eso. Se mete en la segunda quena. La primera hace exactamente lo mismo y la segunda hace esto. El La. Con un Re. Ese La es en segunda octava. Y bajamos a un Fa sostenido en primera. Subimos un tono. La. Lo voy a repetir, entonces. La. La. Ahora sí. Y esta parte, que es la última de la segunda octava, la escuché mil veces, así que así suena la quena. La. Eso. Así es. De hecho, lo pueden escuchar en vivo. Lo pueden ver en el... En el video en vivo que a mí me enviaron fue ese. Después se repite. De mí en el La. Si ustedes lo tocan con las dos quenas, le va a sonar. Cuando uno lo toca, solo la segunda suena como raro. Pero no es que esté mala. Así es la armonía que hacen ellos. Si la tocan con dos quenas juntitas, le va a sonar, pero espectacular. Entonces, de nuevo. De nuevo. Y termina el La. Esas son las dos quenas de candombe para José o el negro José que le llaman en Latinoamérica y aquí en Chile. Así es que un abrazo, amigo. Eduardo, que va a aparecer tu nombre al principio. Y para todos los candomberos que quieran esta canción del negro José. De la versión de Iyapu. Porque hay otras versiones también. La versión original. Así es que espero que les sirva. Que les sirva. Y disfruten harto. Saquen esta canción que es muy buena. Practiquen. Y cualquier duda me preguntan en los comentarios de YouTube. Aquí mismo en la descripción. O me comentan al Facebook o al Instagram que también está como tutoriales de Kena. Y la página tutoriales de Kena.com Así que eso. Un abrazo, amigo. Y nos estamos viendo en un próximo video. Chau, chau.